Lo podéis adquirir desde Amazon, en nuestra web tenéis el enlace para poder comprarlo en Amazon. Además, el libro va a ser novedoso, va a ser una nueva forma de entender la comunicación canina. Es altamente científico en la parte de contenido. Está explicado de forma amena, hay anécdotas, hay historias. Están parados en muchos conocimientos científicos sobre qué son los perros, desarrollos, evolución, de dónde vienen, el contacto que tienen con nosotros desde hace miles de años atrás, sus sentidos. Vais a conocer a los perros de una forma reveladora, de una forma nueva, de una forma que os va a fascinar. Es fascinante. Los humanos somos seres visuales, tenemos una percepción del mundo visual y nos creemos de que nuestros perros realmente son un poquito torpes incluso a veces. No sabemos apreciar su habilidad de conocer el mundo. Y en el libro, a lo largo del libro vais a ir viendo las grandes habilidades de cómo perciben el mundo, cómo comunican al mundo. Y vais a descubrir muchas cosas que hoy voy a explicar algunos secretos, algunas claves, las voy a explicar aquí. Porque vais a descubrir cosas que probablemente os dejen descolocadas. A nivel comunicativo, emiten ciertas señales, le hemos puesto etiquetas. Hay una serie de etiquetas que han hecho un poquito de daño al mundo canino. Esa etiqueta de dominancia-sumisión ha hecho bastante daño. Luego hablaré de la etiqueta o del concepto de juego. En el juego veremos qué es exactamente. Bueno, muchas cositas que voy a ir explicando que estarán en el libro. La primera pregunta, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí tenéis galgos? Levantad la mano. Bueno, muy bien, muy bien. Unos cuantos, unos cuantos. ¿Y cuántos tenéis podencos? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos sabéis la relación de parentesco entre galgos y podencos? ¿Tienen relación o no tienen ninguna relación? ¿Se parecen en algo o no se parecen en nada? ¿Se está poniendo en tarea se te fijan? ¿Qué oigo por aquí? ¿Se parecen en algo? Son hermanos de diferente padre. Son hermanos de diferente padre. Bueno, es una buena definición. ¿Vale? Perfecto. Vale. ¿Cuál es la característica que define al galgo? ¿Cuál es la característica? La gente habla de galgos. La gente que no sabe de perros habla de un galgo. ¿Cuál es la idea que tienen del galgo? ¿Cómo, cómo? Velocidad. Rápido. Bueno, ¿qué más? El galgo. Vale. ¿Qué más? Mierica. Mierica. ¿No? El galgo español. El galgo o el grihaun inglés se conoce por velocidad. Pero aquí además tiene el apellido de miedo. Inadiestrable. ¿Alguno os suena eso de... Es que es muy difícil de adiestrar. Es un perro difícil de adiestrar. ¿Vale? ¿Escapistas? ¿Alguien le suena en la historia de escapista? También, también. ¿Vale? Es curioso. Históricamente, el galgo es un perro que viene de líneas antiguas. Es un galgo... El galgo es un perro primitivo. Viene de líneas antiguas. La relación entre humanos y galgos viene de mucho tiempo atrás. Y además el estereotipo galgo tiene una estructura que define a un tipo de perro. ¿Vale? Cuando vemos un galgo, ¿a cuántos os viene una imagen concreta cuando pensáis en galgo? ¿Piensas en perro? Te viene una imagen. ¿Piensas en galgo? Igual no te venga exactamente la misma imagen. ¿Vale? El galgo tiene cosas muy características. Es curioso, siempre me ha llamado la atención, el hecho de que uno de los perros que se consideran más difíciles de adiestrar, fuera uno de los perros, o la línea en sí, que se utilizaban, se conocían, que se valoraban mucho en Egipto. ¿Quién sabía esto? ¿Cuántos sabíais esto? ¿Levantar la mano? Bueno, bueno, gente formada aquí, ¿eh? ¡Qué cracks! Muy bien, muy bien. En Egipto era un perro muy, muy valorado. Lo poco que sabemos de esta cultura es que era una cultura altamente especial, altamente sofisticada y tenía una serie de, bueno, de conceptos. El tema numérico egipcio es mejor que nuestro metro, es más preciso, calculado hacia el sol, distancia hacia el sol. Tenían una serie de tecnología altamente avanzada y el perro que valoraban de una forma espectacular era el perro tipo galgo. El galgo, la línea galgo. Tanto, que no sé si sabéis, que el galgo era el perro de los faraones. El galgo no era un perro, era un galgo. Estaban los perros, estaban los perros y estaban los galgos. El único que tenía el derecho de estar a la altura de los faraones, de las personas, eran galgos. El resto eran perros. Con los faraones se enterraban los galgos. Si una persona hacía daño a un galgo, se podía o se sacrificaba a la persona. Igual que ahora, ¿verdad? Igual que ahora. ¿Vale? O sea, tenemos, convivimos, convivís con el perro de los faraones. ¿Os dais cuenta de esto que es? ¿Os dais cuenta de que para estos perros sois faraones? ¿Sois faraones? ¿Sois faraones? ¿Vale? Tenéis a vuestro lado un ser que la aristocracia lo valoraba de una forma espectacular. Era un ser especial. ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? El galgo, hablo en el libro de la vista, Nosotros somos visuales. Vemos el mundo en colores y nos creemos que somos súper guays, súper fashion, increíbles, porque vemos el mundo en colores. Los perros son más torpes, pobrecitos los torpes, porque ellos no ven en colores, con su capacidad de ver colores muy limitada. Es cierto, pero ellos ven el movimiento y el contraste mucho mejor que nosotros. El galgo ve algo a lo lejos que nosotros ni vemos, ni percibimos, ni sabemos dónde está, y ellos lo ven. Su capacidad de ver el movimiento es espectacular. Mucho más rápido que el nuestro. Mucho más, mucho más. ¿Vale? ¿Os suena? ¿Os sonará? Ah, vuestro perro se activa con el movimiento. ¿Cuántos tenéis perros que se activan con el movimiento? ¿Cuántos? Qué raro, qué raro que se activen con el movimiento. ¿Vale? Tienen una carga genética para detectar el movimiento. ¿Vale? ¿Cuántos sabéis por qué vemos el no movimiento? ¿Lo natural es el movimiento o el no movimiento? ¿Sabéis por qué vemos el no movimiento? El no movimiento es porque nuestro ojo se mueve muy rápido. Algunos seguramente os suenan, ¿no? El movimiento ocular. ¿Vale? El movimiento ocular es muy rápido y eso nos permite hacer un contraste, un cálculo entre si el objeto se mueve o no se mueve. ¿Vale? El perro ha diseñado, se ha desarrollado al revés, de diferente forma. Está calculado, está desarrollado para ver el movimiento mucho mejor que nosotros. ¿Vale? Entonces, hay que apreciar hay que valorar los puntos fuertes que tienen nuestros perros.